muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia se dice que el hogar es la base segura de todos aquellos que lo poseen hay historias de personas que tuvieron éxito en la vida y apuntan a que todo sucedió en base a la unión familiar como gran punto de apoyo y existen personas que han luchado con muchas dificultades incluso han pasado por necesidades de todo tipo de orden pero pudieron construir un hogar pero qué pasa cuando en tu hogar no existe la armonía no existe la tranquilidad y todo eso resultado de vivencias muy extrañas que no tienen explicación alguna mi nombre es jose llamas y te presento la muñeca la siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por crónicas paranormales huasteca potosí muy buenas noches a todos hace tiempo a mi hija les regalaron una muñeca de esas hermosas con un vestido muy detallado incluso olía un perfume muy rico y nos encantaba ver esa muñeca ahí en el estantero y por dios que cada persona que iba a la casa le llamaba mucho la atención hasta quería comprarnos aquella muñeca pero nosotros jamás la vendimos una tarde yo iba llegando del trabajo y mi amiga como cuidaba a mi hija y no estaba yo en cuanto me vio me dijo que tenía algo esa muñeca porque a ella se le hacía muy rara y que su gato le estaba maullando mucho yo no supe qué decirle así que me fui con mi hija a la casa y me fui pensando en todo eso que me había dicho llegamos a la casa comimos algo y nos pusimos a ver la televisión como es de costumbre después de eso hacer la tarea esa tarde llovió mucho y quisimos hacer una noche de películas en la casa y no nos acordábamos de la mona hasta que ya a las 9 como llegaba mi esposo del trabajo escuché que tocaron la puerta así que yo me asomé pero no había nadie en la puerta así estuvieron tocando algunas seis veces hasta que me enfadé y me quise quedar a ver quién era quien estaba tocando la puerta porque eso se me hacía muy extraño que estuvieran tocando fuerte y que aparte la lluvia también estaba cayendo a cántaros entonces me senté en el mueble y miré hacia el lado de la puerta y ahí estaba la muñeca tirada la recogí y la puse de nuevo en el estantero la primera señal fue cuando yo vi que movió sus ojos y ella tenía fija la mirada no eran de esos ojos que se podían mover no le presté atención y la dejé ahí fui a ver a mi hija y ella ya estaba dormida me senté en la cama y volvieron a tocar una vez más la puerta sólo me asomé para ver quién era o quién estaba jugándome una broma y mi sorpresa fue que vi a esa mona que estaba ahí enfrente de la puerta no hay ninguna manera de que alguien lo hubiera movido sólo estábamos mi hija y yo en la casa me espanté mucho para esto llegó mi esposo como media hora después tocó y rápidamente corría abrir empujé a esa mona y se fue debajo del mueble le conté a mi esposo eso y me dijo que no hiciera caso que tal vez se había caído por más que yo le explicaba no me dio la razón y mejor cambiamos de tema ya por la madrugada me despertó la risa de un niño y claramente se escuchaba después se escuchó otra risa de una niña y después de un rato un silencio como que el ruido de alguien se estaba quejando pero despacio yo le hablé a mi esposo y me sabía que se iba a ir a asomar porque él también había escuchado ese ruido no quisimos prender el foco y se asomó poco a poco me llamó con un ademán así que me fui a asomar también y se los juro esto que les voy a decir no es broma esa maldita muñeca estaba enfrente de la puerta parada no tenía baterías y se estaba riendo en ese momento mi marido fue por una bota para aventársela y cuando nos volvimos a asomar para pegarle a un lado de esa mona estaba una sombra muy negra y era como de un niño en ese momento se nos quedó viendo y levantó un brazo como si nos estuviera llamando con su mano posteriormente a eso se escucharon algunos lamentos provenientes de la sala y después risas prendimos el foco mi esposo corrió y agarró la mona y esa sombra del niño ya no estaba la metió en una bolsa y después se la llevó a la cajuela del carro toda esa madrugada escuchamos golpes en la lámina del carro y esas risas así como las tazas y los vasos de la casa se estaban moviendo por la mañana mi esposo la tiró en un bote de basura del centro de la ciudad y jamás volvimos a verla quien sabe que tenga esa muñeca y también quien sabe ahora quien la tenga esta historia la quise compartir con ustedes pero no es la única historia que tenemos acerca de situaciones en nuestra casa ya hace varios días algo extraño está pasando en nuestra casa tenemos esa sensación de que siempre nos están observando y cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo de entre la casa y nosotros ya estamos muy asustados mis hijos dicen que ven niños muy pálidos que se asoman por la ventana y yo para no asustarlos más no he querido decir lo que a mí me sucedió pues se pueden asustar aún más pero en una ocasión a mí me despertó una luz que estaba entrando por la ventana y llegaba directo a mis ojos así que fui a correr la cortina y cuando me pude acercar encontré una horrible cara toda arrugada y reseca era de alguien tal vez un hombre muy anciano con los ojos de color rojo vidrioso y se movía de un lado para otro mirando como un loco me sentía muy mal al verlo yo creí que estaba loca me quedé paralizada en ese momento y tuve que observar ese rostro por un largo tiempo porque mi cuerpo se negaba a responder y sentía un hormigueo por todo el cuerpo como cuando da parálisis del sueño y que no te puedes mover les juro que yo parecía una estaca clavada en el piso mis manos se me hicieron muy pesadas yo no podía ni siquiera mover un solo dedo para poder cerrar esa cortina ni para dar un paso hacia atrás sólo me quedé ahí parada viendo cómo esa horrible cosa me miraba tenía su mirada clavada en mis ojos y puedo jurar que sonreía con placer al estarme molestando o estarme causando tanto miedo después de que estuve ahí sin moverme de ese estado petrificado pasé rápidamente a sentirme muy débil no pude sostener mi cuerpo de pie cuando de repente sentí que una mano tocó mi hombro si no hubiera escuchado la voz de mi esposo y entendí que él era quien me estaba hablando pero puedo asegurarles que si mi esposo no hubiera hecho ahí hubiera terminado mi vida me hubiera muerto los días siguientes me negué a tener la luz apagada fingía leer hasta que mi marido se quedaba dormido pero en realidad estaba completamente muerta de miedo ni siquiera quería dormir cada vez que yo cerraba los ojos ahí estaba ese feo rostro en cada parpadeo que se acercaba más y más a mi cara y te juro que podía sentir sus manos sobre mí días después por las mañanas se percibía en la habitación un olor muy fétido rostros de polvo que ensuciaban las sábanas parecían como manos pintadas y como yo colecciono muñecas mis muñecas tenían raspaduras hasta el día de hoy sólo me ha pasado a mí tengo que sacar a mi familia de aquí de esta casa y espero que no sea tarde para poderlos librar de este mal y dejar atrás esas horribles apariciones que tuvimos aquí en la casa y yo sé que se oye ilógico pero esto esto nos está sucediendo a mí y a mis hijos si les ha gustado esta historia déjenme su pulgar arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal un saludo